En entrevista con el director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Oro, Víctor Quirola, hizo conocer el trabajo que están desarrollando para brindar una mejor atención a los usuarios. En diálogo con el director administrativo del IES, Víctor Quirola, nos manifestó acerca del cambio positivo que se ha dado en el Seguro Social en la atención hacia sus usuarios. Comentó que se encuentra trabajando en la remodelación de diferentes áreas del Seguro Social de Machala. El hospital está cambiando y está cambiando positivamente. Hay una bodega donde están fármacos y algunos otros tipos de insumos. Ha tenido largos años funcionando en el hospital. Un metro cuadrado de construcción hospitalaria es demasiado caro como para tenerlo convertido en una bodega. Estamos desalojando la bodega. Primeramente estamos contratando bodegas para poder desalojar todo lo que tenemos ahí y poner 30 camas más para atención de nuestros usuarios. De igual forma hizo conocer acerca de la recaudación que se ha realizado debido a la mora patronal de varias empresas. Rompimos récord de recaudaciones. En diciembre llegamos a 1.123.000. Duplicamos al 100% más de la mejor recaudación de toda la historia de la institución. Es decir, hemos roto el récord. No somos nosotros, somos el equipo de trabajo que estamos recaudando. Y aparte de recaudar, esto significa que todos nuestros afiliados tienen el derecho inmediatamente de seguir recibiendo las prestaciones, sea préstamos hipotecarios, sea préstamos y quirografarios. Por otro lado comentó acerca del fracaso del call center, mismo que ya dejará de funcionar. El call center al 1 de marzo llegará a su último día de vida. Eso le costó aproximadamente 20 millones al seguro social y no ha dado resultados. Nosotros tenemos un pequeño plan piloto hasta que vengan las directrices de Quito porque no podemos permitir que nuestros afiliados estén padeciendo por esta falta de atención porque la enfermedad no espera. El call center realmente que fue un fracaso. No se puede llamar de otra manera si usted pide una cita y se la dan para después de seis meses. Hizo un llamado a los afiliados a que sigan confiando en el Instituto de Seguridad Social ya que son varios los beneficios alcanzados. Marta Contento, Noticiero TV Oro.